Saber que se fue 365 Jeep Life te invita a compartir con nosotros The Hope Jeep Show Este sábado 15 de junio desde las 6 de la tarde en Miami Grill del 4799 West Irlo Bronson Memorial Highway Kissimmee, Florida The Hope Jeep Show Un despliegue de los más hermosos jeeps modificados unidos por una noble causa dedicado a nuestra amiga Carla Barrientos en su lucha contra el cáncer Donación solo 20 dólares por vehículo Tendremos trofeos y rifas Todos los clubes y grupos son bienvenidos Sábado 15 de junio 6 de la tarde The Hope Jeep Show en Miami Grill del 4799 West Irlo Bronson Memorial Highway Kissimmee, Florida Juntos hacemos la diferencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!